LUNES INSPIRADORES CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL LUNES INSPIRADORES Desde luego, hoy seguiremos ahondando en la trayectoria de nuestro invitado. El otro día, pues, nosotros dejamos a la audiencia, a nuestros inspiradores, a nuestros seguidores ahí un poquito con las ganas, pero es que nosotros también. O sea, imaginaros el interruptus que supone, pero es que pensamos que sería la mejor forma así también de compartir y que también tengáis, pues, en dos semanas la posibilidad de escuchar un doble capítulo especial con nuestro invitado, que así lo merece como es Luis Basat. Antes de saludarle, antes de seguir con esta entrevista en esta segunda parte, toca Reto Líder, David. Sí, exacto. Seguimos cada semana con el Reto Líder. Y esta semana yo creo que es un reto complejo. Ya me diréis qué os parece. Pero muchas veces, oye, queremos liderar, queremos mejorar en nuestro entorno e impactar. Pero nos falta saber también hacia dónde queremos ir y qué cosas buscamos en la vida. Y el reto de esta semana, digo que es complejo porque hay que dedicarle un buen rato, es escribir cien cosas que te gustaría hacer en tu vida, o que te gustaría conseguir, que puedan ser a nivel personal, puede ser a nivel familiar, profesional, incluso espiritual o social, el entorno económico, el entorno que tú quieras, pero escribir estas cien cosas y cosas tan sencillas, ¿no? Como, oye, después de estar confinados, ir a un restaurante que te apetezca, como lo que sea, ¿no? Lo que quieras. Entonces, este ejercicio, que es un ejercicio, digo, que cuesta porque son cien y hay que pensar y muchas veces nos cuesta saber qué queremos en la vida, creo que es un buen ejercicio para liderar, porque si sabemos esas cien cosas que nos gustaría conseguir, pues seguramente nos será más fácil ir hacia allí. Ahora le preguntaremos también a Luis si él tiene esa, o había hecho en algún momento esa lista de cosas que quería conseguir en la vida, que estoy seguro que alguna lista tendría. Luis Passat, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Oye, sí, decíamos que creo que tu experiencia te da para cien, para doscientas, para trescientas cosas, para esta lista que propone David. Cada año escribo mis objetivos, los suelo hacer en Navidad, si pienso cómo ha ido el año y reflexiono, y me planteo los objetivos del año siguiente. Y de hecho, no sé si hay cien, pero un montón de cosas que preveo hacer en el futuro. No digo necesariamente el año siguiente, pero puede ser en los próximos años. Lo tengo apuntado en mi agenda, en un apartado que llamó Filosofía y Objetivos. Y tengo de muchos tipos diferentes, porque he dividido, y esto lo explico también en mi libro, este de Sueña como Lucer King, Habla como Obama, Manda sin mandar y sé tú mismo. Lo explico al principio, en los primeros capítulos. Y creo que es que para fijarse bien los objetivos, y por tanto soñar con qué cosas te gustaría hacer, has de pensar a nivel familiar, como habéis dicho muy bien vosotros, a nivel profesional, a nivel espiritual, a todos los niveles. Entonces, para cada una de estas cosas yo me he inscrito mis propios objetivos, los profesionales, los personales, los psicológicos. Quiero poder descansar cuando esté cansado. Esto sería uno de los objetivos. Y sí, no sé si llegan a 100, pero en todo lo que son muchos. Desde luego. Además es, como decíamos, una maravilla este libro nuevo que nos presenta, que bien mencionabas, Luis, y que, evidente, para los que no lo hayan escuchado la primera parte, pues también hablamos, y estuvimos hablando de él, hoy seguiremos haciéndolo, que es Sueña como Lucer King, habla como Obama, Manda sin mandar. Y sé tú mismo dónde, pues obviamente encontramos todo tipo de reflexiones. En este caso, pues Luis escribe cómo convertir los sueños grandes y pequeños en realidad, de cómo hacernos mejores seres humanos y también mejores profesionales, y de cómo sacar más partido a nuestra inteligencia y a nuestra vida, en este sentido, de cómo la creatividad puede ayudarnos. Creo que en este sentido son unos puntos que David Tomás sigue cada día al pie de la letra. Si lo intentamos, a mí me interesaría, Luis, preguntarte justamente por esta idea, ¿no? Manda sin mandar y sé tú mismo, si nos puedes, bueno, explicar un poco los puntos clave que luego, evidentemente, en el libro vamos a poder profundizar. Yo cuando ponía hace un par de meses un reto líder que era el no hacer afirmaciones, sino ir a todas tus reuniones haciendo preguntas, haciendo preguntas, que es algo complejo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a dar nuestra opinión y proponía ese reto. Hubo mucha gente que me escribió diciendo, oye, ostras, ¿cómo me ha costado? O sea, qué difícil es hacer preguntas cuando estás acostumbrado a decir lo que piensas y, en algunos casos, a dar órdenes, ¿no? ¿Qué recomendaciones das en tu libro? ¿Qué ideas principales, que, evidentemente, luego las vamos a leer con calma en el libro, que os recomendamos a todos? Yo aprendí, observé la eficacia de mandar sin mandar, hace muchos años, cuando vinieron a verme a mi casa, vino a verme un matrimonio masco, muy amigos, José Mario Santizaga y su mujer, que venían con su hijo pequeño, que también se llama José Mari, y hacía tres días que le habían operado de los ojos. En Barcelona habían venido a operar de estrabismo. Y llevaban tres días diciéndole al niño, José Mari, que abra los ojos, que ha dicho el médico que has abierto los ojos, que es muy importante para cicatrizar, que abra los ojos. Por favor, José Mari, que abra los ojos. Y cada vez el padre, vasco, fuerte, potente, cada vez lo decía con más intensidad, y el niño seguía sin abrir los ojos. Entonces yo, instintivamente, cogí a José Mari de la mano, me lo llevé al ascensor, los padres mían detrás mío, bajamos al parking, y en el momento de llegar al ascensor del parking, le dije, te voy a enseñar la nueva moto de montaña, de color rojo, que me acabo de comprar. Lo acerqué a la moto que estaba aparcada allá, le puse la mano en el depósito frío de la moto, y José Mari abrió los ojos para ver la moto, esa moto de montaña de color rojo que yo me acababa de comprar. Bueno, los padres se pusieron a llorar, de emoción, de ver que yo había conseguido, en dos minutos, sin mandarle al niño que abriera los ojos, yo había conseguido que los abriera. Y es que la motivación es fundamental en la vida de las personas. Tú tienes que pedirle a alguien que haga algo, si le va a servir, si le va a ser útil, si tiene un interés para esa persona. Para él tenía interés ver la moto, y no le importaba nada que le dijeran cien veces, abre los ojos, que no lo sabría, porque le dolía, obviamente, pobre criatura. Pero en el momento que algo superó el interés, el deseo, la ilusión de ver aquella moto, superó su dolor, su pequeño dolor, y ¡pum! abrió los ojos, ¿no? Entonces esto, esto es una cosa que la he recordado toda la vida, imagínate, han pasado un montón de años, José Mario hoy es médico, traumatólogo estupendo en Bilbao, y por lo tanto era un niño de tres años, o sea, han pasado un montón de años, pero aún no recuerdo. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque para mí, es el primer ejemplo claro, de haber conseguido algo motivando a la otra persona. A esto he dedicado toda la vida, a las campañas de publicidad, jamás le he pedido a los clientes, a los telespectadores, que compren un producto. Les he dado motivos para que lo hagan, les he dado razones, les he dado la ilusión de lo que podría ser contar con aquel producto, pero nunca le he dicho a la gente, compra ese producto. Y en este sentido, en el mundo de la empresa, que tú conoces muy bien y has liderado, ¿cómo se gestiona, cuando tienes, pues a lo mejor alguien que viene de entornos, pues como han sido muy autoritarios, ¿hacer ese cambio? ¿Cómo tú lo encuentras que es sencillo? ¿Has ayudado a alguien a hacerlo? No sé si nos puedes contar alguna anécdota, alguna experiencia. A mí me ha sido muy sencillo, la verdad. Me ha sido muy fácil. Cada vez que he tenido que pedir algo a alguien, he pensado qué le pasaría a esta persona si hacía o si no hacía lo que yo le pedía. Y bien, pues si le explicas a esta persona qué le puede pasar, si hace o no hace, lo que tú le dices, hombre, casi siempre la tendencia es hacerlo, ¿no? Si es beneficioso para esa persona. Yo no suelo mandar ni a mis hijos. Es decir, que no les he mandado en el estricto senso de mandar nunca. Les he sugerido que hagan cosas o les he propuesto que hagan cosas. Por ejemplo, otra vez, otra vez que con un ejemplo personal se me abren los ojos a mí de cómo se ha de mandar a la gente. Otra ocasión fue cuando llegaron mis dos hijas mayores, tenían 10, 9 años más o menos, del colegio, poco menos que muy tristes porque les habían prohibido ver la televisión. Y yo les dije, hombre, en casa no hay nada prohibido, o sea, ¿por qué os han prohibido ver la tele? ¿O por qué quieren que leamos? Ah, estupendo, pues no hay problema. Escucha, ¿vosotros querríais ver la tele todos los días? Sí, claro, papá, esto es lo que querríamos. ¿Tanto rato como queráis? Sí, sí, claro, sería estupendo. Bueno, pues mira, hagamos un trato. vosotros podréis ver la televisión todos los días, tanto rato como queráis, si antes habéis leído ese mismo rato. ¿Que queréis ver la tele esta noche media hora? Ningún problema, primero llegáis, leéis durante media hora y después podréis ver la tele media hora. ¿Que un domingo por la tarde queréis ver la tele tres horas? Ningún problema, por la mañana leéis tres horas y por la tarde podréis ver la tele tres horas. Pero no les mandé que leyera, como hicieron en el colegio, les propuse un cambio, les sugerí un juego, pero fueron las mejores lectoras de la clase, o sea, las niñas que leyeron más de su clase. Y poco tiempo después, yo estaba en Valencia en una inauguración de unos pintores, amigos míos, en el IBAM, en el Museo IBAM, de Bosch, Eras y Armengol, y estaba en la inauguración Carmen Alborc, la que era ministra de Educación. Y cuando pasaron delante mío, se pararon, y dijeron, mira a ministra, te queremos presentar a Luis Basad, que ha venido de Barcelona para esta inauguración nuestra. Ah, Luis Basad, tú eres el famoso inventor del método para que los niños lean. No, yo no. Sí, sí, sí. Este método que se empezó a aplicar en el liceo francés en Barcelona y que luego pasó a Madrid, al liceo francés, y que luego lo han aplicado a otros colegios de Madrid. Ah, pues no tenía ni idea. Yo lo hice simplemente para que mis hijas leyeran. No pensaba que en el liceo francés lo habrían empezado a aplicar y que luego pasó al liceo francés de Madrid y finalmente a otros colegios de Madrid. Bueno, pues eso no es más que creatividad, no es más que una idea que se te ocurre para conseguir un objetivo. Qué bueno, Luis, y yo me gustaría que podamos hablar, que además es una parte que les he dedicado mucha energía y cariño a la Fundación Carmen y Luis Basad. Pero en la página web empezáis, bueno, comentas ese viaje que hiciste a la India en el año 69, que despertó un poco esa responsabilidad social. No sé si nos puedes contar algo del viaje, qué cambió en ti después de hacerlo. Bueno, llegué a la India por primera vez, posible muchas veces, pues un país que me entusiasma, y estábamos cansados, habíamos viajado toda la noche, pero bueno, nos levantamos para ir a ver el Fuerte Rojo, habiendo dormido tres o cuatro horas, y nada más llegar al Fuerte Rojo se me acercaron un montón de niños que llevaban otro niño en brazos. El niño en brazos debía tener un año, una cosa así, estaba muerto, es decir, era un niño famélico, legalísimo, y lo llevaban en brazos para que yo me compadeciera y obviamente les diera dinero, cosa que hice enseguida. Me causó tal impacto ver cómo una pobre criatura muerta llega a ser de ayuda para los otros niños que algunos van a morir en las próximas semanas o meses por inadición, por desnutrición, por enfermedades que pensé que tenía que ayudar. En otro viaje conocí, estuvimos en la fundación de la madre Teresa de Calcuta donde tenían una, quedó un centenar de niños con unas malformaciones gigantescas. Nunca en mi vida he visto criaturas tan deformes, niños que las familias no quieren y que simplemente los dejan en la calle y si nadie se hace cargo de ellos se acaban muriendo. Y las monjas de la madre Teresa pues los recogían y tenían un hospital para estos niños. Bueno, me causó una impresión tan monumental para todos aquellos niños, cómo esas monjas cuidaban de ellos con qué ternura. Niños absolutamente rechazados por sus familias y a lo mejor hasta por la sociedad que les di todo el dinero que tenían. Todo. Hice el resto del viaje pagando con tarjeta de crédito porque todo lo que tenía, todo el dinero que llevaba encima se lo di. Me pareció que iba a ser mucho más útil para ellas que para mí. y una Navidad en casa que nos habíamos pasado los 15 días antes de la Navidad pues siendo de bólido para comprar regalos para todos ya teníamos los cuatro hijos y ahora empezamos a ser un poco mayores. Te hablo de hace unos 30 años desde el pequeño que tiene 44 debía tener 10 pues eso y hace unos 34 años de esto aproximadamente les propuse oye estamos hemos perdido el alma viendo tiendas corriendo de arriba para abajo para comprar regalos que no necesitamos que todos nosotros ya tenemos o tenemos cosas parecidas o podemos pasarnos estas cosas. Oye ¿por qué no hacemos esta cosa el año próximo? ¿Por qué no ponemos todo el dinero que hemos pensado destinar a regalos de la familia en una caja y lo damos a alguien que lo necesite más que nosotros? Bueno así fue al año siguiente pusimos todos en una caja mi mujer y yo también y al final vimos que la cantidad que habían puesto ellos que algunos empezaban a agarrarse muy modestamente la vida era tan grande en proporción a lo que ingresaban que recuerdo que doblamos esa cantidad mi mujer y yo la cantidad total y la dimos a una escuela de Guatemala que habíamos leído que se estaba reconstruyendo porque había unas avalanchas de tierras total que cada año hicimos lo mismo desde entonces y hacía eso 34 o 35 años pues que en Navidad cuando nos sentamos a charlar hablamos un poco del año yo escribo como os decía los objetivos nos preguntamos ¿y a quién daremos este año nuestros donativos? Bueno pues un año murió el hermano del novio de una hija nuestra y lo dimos a la asociación para la lucha contra el cáncer otros años a la Cruz Roja otros años a la India hasta que en el año 2000 decidimos hacerlo más profesionalmente está muy bien todo esto que hacemos está estupendo pero ¿por qué lo hacemos más profesionalmente? y fuimos a un notario y constituimos la Fundación Carmen que tiene por objetivo ayudar a las personas más necesitadas así de claro y así de sencillo ¿dónde? pues donde estén en África en Mozambique o en la India o en donde estén las personas más necesitadas recuerdo que el notario me dijo bueno y no quieres hacer nada más porque ahora estamos a tiempo de ponerlo en los estatutos de la Fundación y bueno en aquel momento se me ocurrió decir bueno si algún día también puedo me gustaría ayudar a la promoción del arte contemporáneo en España y lo pusimos durante muchos años nos dedicamos solo a ayudar a las personas más necesitadas y es muy divertido muy interesante estas conversaciones de fin de año porque cada uno defiende su proyecto ¿no? cada hijo ahora ya los nietos defienden proyectos ¿no? porque yo me he enterado que los del Banco de Alimentos lo están haciendo muy bien y que vale la pena ayudarles pues bueno los de Cáritas damos el dinero a quien creemos que ese año lo ha hecho mejor para ayudar a las personas necesitadas y tengo que deciros que durante muchos años el dinero iba sobre todo a África tenemos un hijo que es médico pediatra que estos días sale mucho en los medios de comunicación porque es epidemiólogo y le preguntan mucho acerca del coronavirus y él vivió siete años en Mozambique entonces a través de él ayudábamos a Mozambique y la verdad es que veíamos que nuestra ayuda allá resultaba más eficaz que en muchos otros sitios al año de haber hecho la primera ayuda a Mozambique nos mandó unas fotos de un hospital que está más al norte del suyo el suyo está en Mañiza al norte de Mozambique de Maputo la capital de Mozambique y este hospital está todavía más al norte y es todavía más pobre y bueno pues con el dinero que mandamos un año hizo construir una ala nueva del hospital donde construyeron donde ubicaron dos salas de partos hizo llevar el agua corriente al hospital y al pueblo que no tenía y la electricidad al hospital y al pueblo que no tenía con generadores y con depósitos de agua pero pues con el dinero de un año que tampoco era tanto porque nosotros tampoco somos una familia tan pudientes o damos un dinero que podemos es verdad que damos el máximo que podemos pero tampoco es tanto entonces el haber hecho todo esto pensamos ¿cómo es posible? bueno porque allá en Mozambique todo es baratísimo solo se paga el costo del material se lo construyen ellos ¿sabéis cuánto vale hacer una casa en Mozambique? en Mozambique las familias viven en chozas en la sabana y viven todos de repente una hija o un hijo se casan y tienen que vivir en la misma choza porque no tienen otro sitio donde ir ¿sabéis qué vale una casa para que esta nueva familia pueda independizarse y tenga su su intimidad y tenga su su propia su propia vivienda? vale 900 euros que es lo que cuesta la cocina el baño y los ladrillos para hacer la casa y el tejado lo demás el terreno no vale nada se lo dan la construcción se lo hacen ellos por lo tanto solo vale el material que tú has de comprar por lo tanto es enormemente gratificante dar el dinero cuando ves que con 900 euros puedes conseguir que una nueva pareja tenga su propia casa recuerdo que un amigo de mi hijo de este de Quique de este hijo médico cuando se casó dijo hombre Quique me gustaría hacer una donación a través tuyo en Mozambique ¿qué puedo hacer? dijo ¿cuánto quieres dar? no 100 me gustaría regalar 10.000 euros pues alguien regala 10 casas o 11 casas a 11 parejas jóvenes que se vayan a casar como tú y así lo hizo y con 10.000 euros se pudieron construir creo que 11 casas para 11 parejas que a partir de ese momento tuvieron su vivienda propiedades eso es lo que hemos hecho durante muchos años pero hace 10 más o menos un día el alcalde de Llaneras que es donde yo estoy ahora justamente en casa cercana a Barcelona vino a verle y me dijo oye tú tienes aquí un museo de cantidad de cuadros de sí una mujer que nos ha gustado siempre mucho de mujer y a mí y oye pues ¿por qué no hacemos un museo? y tú eres el presidente y le dije a ver porque no tengo vocación de ser el presidente de un museo de pueblo y digo no, no, no un museo importante un museo serio y digo tú tienes ya el terreno y lo tienes sí, sí no tengo todo bueno al día siguiente me enseñó el terreno que era estupendo fiché a una directora de este posible museo Nuria Pop que había sido la directora de la fundación Guinobar y en nuestra colección pues hay bastantes cuadros de Guinobar y pensé que entendería muy bien nuestra colección y encargamos un proyecto arquitectónico para ese terreno bueno una maravilla de proyecto fuimos a la Generalitat y lo recibieron con entusiasmo qué maravilla qué bonito proyecto nos gusta mucho la idea de descentralizar el arte ponemos el dinero de la construcción estoy hablando del año dos mil siete o dos mil seis quizás dos mil seis y bueno pues el ayuntamiento ponía el terreno el gobierno de Cataluña ponía la construcción y nosotros poníamos las obras y iba a ser un museo en tres fases de tres mil metros cuadrados cada fase o sea iba a acabar siendo pues tan grande como el museo de arte contemporáneo de Barcelona o sea un museo realmente muy importante bueno en estas llegan las elecciones y ese alcalde de Mataró de Llamaneras las perdió y el nuevo alcalde dijo una frase histórica dijo Llamaneras no necesito un museo no pues yo tampoco y ahí se murió la historia pero el alcalde de Mataró que es la ciudad cercana y la capital del maresme de toda esta zona me llamó enseguida y me dijo es verdad que no haces el museo en Llamaneras y me dijo sí es verdad el alcalde lo quiere oye yo tú considerarías la posibilidad de hacerlo en Mataró si yo te ofrezco un edificio llaves en mano y yo hablemos fui a Mataró hablé con él me propuso un edificio que me pareció maravilloso y y bueno dije pero déjame hablar con los demás regidores que no sé que tú también pierdas tus lecciones y al final vuelva a ser un acto fallido y sí sí hablé con todos los de todos los partidos todo el mundo estuvo de acuerdo en principio iba a ser la reconstrucción de una nave industrial pero el año 2007 ya estábamos en el 2007 empezó a hablarse de la crisis esta mundial y el alcalde me dijo mira podrías empezar te conformarías con empezar en la nave Gaudí que es la nave Gaudí sí hombre el primer edificio que construyó Gaudí en su vida que está aquí en Mataró lo hemos reformado me llevó a verlo y me quedé impresionado una preciosidad un edificio industrial pequeño nada más de 600 metros cuadrados pero donde ya se ve el genio de de Gaudí y a pesar de que era mucho más pequeño de lo que necesitamos pues le dijimos que sí y abrimos y ahora se cumplen 10 años por lo tanto ya fue en el 2010 que lo abrimos este museo donde vamos exponiendo obras de nuestra colección y a través de ahí vamos cumpliendo el segundo objetivo de la fundación vamos promocionando el arte contemporáneo catalán y español y y hemos tenido mucha suerte porque ya hemos expuesto dos veces en Bulgaria en Sofía la primera porque nos pidieron la exposición y la segunda porque tuvo tanto éxito la primera que cuando Bulgaria fue la capital cultural de Europa nos pidieron una segunda exposición las dos se hicieron en la Galería Nacional que es como el Museo del Prado de Bulgaria y en el segundo caso en el edificio en el Palacio Real pertenece a a la Galería Nacional bueno fue espectacular la exposición la gente y quedó nominada como la mejor exposición del año en Bulgaria y todo esto se ha ido sabiendo a través del Instituto Cervantes de todas las ciudades donde España está representada por este magnífico instituto bueno después de esto expusimos en Nueva York en el Instituto Cervantes de Nueva York y en España hemos expuesto bueno en Alcobendas al lado de Madrid en Ávila en Valladolid en Sevilla en Córdoba en Huelva la última exposición que hemos hecho ha sido en Huelva ahora se ha clausurado por el coronavirus pero en cuanto se puedan volver a ver a abrir las exposiciones una parte de esta colección irá a Cádiz y luego a Granada y aquí en la nave Gaudí pues cada año hacemos una o dos grandes exposiciones grandes en cifras relativas porque solo hay 600 metros y por lo tanto solo cabe un centenar o un 120 130 cuadros que es todo lo que cabe pero estamos muy felices muy felices y este es el segundo o el otro objetivo de la fundación al que ahora destino muchísimo tiempo porque digamos que el primero se cumple con una relativa facilidad si puedo seguir ganando algo de dinero cosa que cada vez da más difícil pero a través de los libros que tienen mucho éxito a través de las conferencias que doy pues todo lo que voy ganando lo voy poniendo en la fundación y finalmente lo damos a quien creemos que merece la pena pero el segundo requiere además de dinero requiere tiempo de hablar con los artistas de preparar las exposiciones Nuria Pock que es una directora estupenda hace un trabajo magnífico pero evidentemente yo la tengo que ayudar y a esto destino mi vida bueno que no es poco de lo que estáis haciendo además recomiendo los que podáis que vayáis a la nave Gaudí a visitarla y aprovechar una exposición pero si no los que estáis lejos pues como mínimo mirarla por internet y ver la página de la fundación donde encontraréis información al respecto nada y como tú te imaginabas esta segunda parte digamos de tu vida una vez acabas esa vida tan intensa profesional en el basato Gilby luego Gilby ¿cómo te la imaginabas? yo me pregunto cuando pues llegas empiezas a llegar a una edad que dices bueno ya profesionalmente activo en una empresa me queda menos tiempo ¿cómo te planteaste esta segunda parte porque evidentemente bueno pues en ti ya estaba esa semilla como nos has dicho de ayudar y de aportar valor pero ¿cómo se vive este cambio? ¿fue complicado para ti? ¿fue un proceso gradual? claro tú en ningún momento has parado has estado siempre activo sí yo siempre he pensado que valía la pena ayudar a los demás es una cosa que de una manera o de otra he tratado de hacer toda mi vida y he ayudado a gente contratándola muchas veces he ayudado a mucha gente ayudándonos a encontrar otros trabajos he ayudado a otros escuchándoles mira yo leí yo no soy religioso yo provengo de una familia judía pero no soy religioso pero hay una frase que una vez me impactó muchísimo le preguntaron a un rabino una vez ¿qué era para él la ley o la religión? dice ¿nos lo puede usted explicar en cinco minutos? dijo en cinco minutos no se lo voy a explicar en cinco segundos haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti y esto es una cosa que sin querer me la he ido aplicando toda mi vida o sea cada vez que alguien me ha pedido ayuda si yo estuviera en su sitio ¿qué me gustaría que hicieran por mí? escucharme pues me voy a escuchar darme dinero si puedo o si estoy en condiciones pues darme el dinero para que haga lo que sea yo por ejemplo nunca he prestado dinero siempre que un amigo mío me ha venido a pedir dinero para hacer algo le he dicho no, no, no tengo y hazlo si el día de mañana te haces rico y me lo quieres devolver estaré encantado de recibirlo pero nunca he esperado que me devolvieran y la verdad es que nunca me lo devuelvo o sea que siempre que he adelantado el dinero a alguien para que haga un proyecto o monte una pequeña empresa o bueno lo he hecho sin pensar sin esperar que me lo devolvieran y la verdad es que afortunadamente pues yo estaría muy muy deprimido porque nunca nadie me ha devuelto algo que yo le hubiera dado en su momento pero esta frase que me impactó mucho me la sigo preguntando lo que me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en la situación de esta persona pero me lo pregunto cuando hablo con un pintor que me está diciendo Luis es que no me conocen en el mundo y yo creo que si me conocieran me acabarían comprando la obra pues si yo estuviera en el sitio de este que me gustaría que hicieran por mí pues que me ayudaran a ser más conocido y esto es lo que estoy haciendo ayudar a estos artistas a ser más conocidos exponiéndoles en Nueva York en Bulgaria en Andalucía en Castilla haciendo catálogos que van a todos los museos de España es decir dándolos a conocer y esto esto lo hago por ellos evidentemente pero también lo hago por mí porque pienso que esto es lo que lo que da satisfacción a las personas saber que cuando te vas a dormir por la noche que has hecho algo válido durante durante el día efectivamente no hay que ver más el éxito justamente es el ayudar a los otros el compartir y en tu caso que tienes pues un conocimiento una sabiduría pues bueno que la puedas compartir creo que es único y realmente es un ejemplo para todos yo te quería preguntar también sobre la situación en la que estamos viviendo ahora el post coronavirus claro tú has vivido algunas crisis todos hemos vivido alguna no sé cómo ves esta quizás si la ves más más sistémica o más grande se parece más a la del 29 y luego también por tu experiencia pues hay muchas personas que yo creo que a veces todos estamos más tranquilos pero que pues que habrán perdido su trabajo que tiene un impacto económico como hemos tenido prácticamente todos ¿qué recomendaciones les darías pensando en el futuro y el otro capítulo si alguien no lo ha oído por favor escucharlo porque es todo todo ese conocimiento lo que compartes y recomendaciones buenísimas pero ¿qué le dirías a alguien que ahora esté preocupado por la situación actual y tenga una cierta inquietud pensando un poco en el futuro? Lo primero que tiene razón por estar preocupado yo también lo estoy la situación que estamos viviendo ahora yo no la había vivido en ninguno de los 78 años de vida ninguno viví la crisis del petróleo en el año 73 he vivido muy recientemente la del 2007 2008 la crisis americana que luego surgió en todo el mundo que se decía que era casi tan grave como la del 29 esa no la vivió pero la de ahora es peor porque no sabemos cómo salir de todo esto es decir las otras crisis económicas eran eso crisis económicas pero no eran crisis de salud eran crisis en las que se requiriera distancia con la otra persona es decir nunca antes que yo recuerde en mi vida me habían dicho que no me podía acercar a mis nietos y darles un abrazo nunca jamás en la vida por lo tanto las cosas serán de otra manera yo pienso que esto va a cambiar un poco la forma de ser del mundo ¿qué podría recomendar yo? primero estar muy atentos a todo y seguir realmente las instrucciones si dicen que se puede salir con un niño a pasear una hora al día pues de acuerdo que salga esta persona mayor con este niño pero que no arrastre a cuatro personas mayores la O después porque esto es lo que no esto es lo que no está bien el sumar personas en la calle es provocar o facilitar que haya más contagios veo a mi hijo hacer este tipo de recomendaciones por televisión y yo lo suscribo totalmente o sea creo que hay que ser muy prudente yo estoy confinado y no he pisado la calle y muy pronto hará dos meses que estamos confinados aquí pero lo he hecho consciente que no solo es bueno para mí evidentemente porque tengo una edad que soy persona de riesgo y mi mujer también pero sobre todo y también por no contagiar a los demás si yo me contagiara por lo tanto creo que hemos de ser capaces de vivir este confinamiento y cuando tengamos que o podamos empezar a salir hacerlo con toda la prudencia con las mascarillas con manteniendo las distancias procurando no no estar demasiado cerca de otras personas de modo que poco a poco este virus vaya controlándose a la espera deseada por todo el mundo de que aparezca de una vez esta vacuna que nos permita vacunarnos y que ya en los años sucesivos podamos vivir una vida o volver a vivir una vida totalmente normal pero mientras tanto mientras nos salga esta vacuna hay que ser muy prudente esto a nivel personal y sanitario y a nivel económico porque a nivel económico es que no hace falta que lo aconseje yo es que todo el mundo se va a retraer todo el mundo va a gastar menos porque va a ganar menos porque va o porque está en un un paro temporal o porque está en paro definitivo o menos temporal o porque o porque le rebajan el sueldo en el lugar donde trabaja o porque le ofrecen medias jornadas en vez de unas enteras es decir yo creo que la humanidad entera entrará en un periodo de pobreza que puede durar varios años varios años no creo que se remonte fácilmente hay cosas que por otra parte la gente compraba por por gusto es decir la nueva camiseta de esta temporada la chica o el chico veinteañero no la compraba porque no tuviera ninguna camiseta sino porque estaba de esta temporada y regalaba la otra o o las otras que tenían las temporadas pasadas pero esto ya no va a pasar es decir ahora todo el mundo ha sido consciente de que puede seguir vistiendo con la misma ropa que tenía quien va a comprar algo si las tiendas están cerradas pues pues la gente no compra y empieza a ser consciente de que puede consumir menos de que hay cosas que se puede evitar y no digo yo que la gente deje de comprar moda también tienen que vivir los que la fabrican los que la venden los que comercian con ella pero pero que va a haber una una retracción seguro todo el mundo se ha de plantear de que se va se van a reducir las compras y las ventas prácticamente de todos los productos del mundo quizá con alguna excepción de productos de alimentación que la gente querrá tener en casa por si acaso o de productos de farmacia que la gente querrá tener en casa por si acaso esa aspirina que se me está acabando bueno no me quiero quedar sin la aspirina si yo la necesito para mis dolores de cabello por ejemplo pero en general la gente va a tener menos cosas en casa va a ir gastando de lo que tiene y va a ir almacenando menos repito con alguna excepción por lo tanto mi recomendación es que la gente haga esto que sean prudentes que sean que ahorren si pueden hemos vivido muchísimos años donde la gente no le ha importado el ahorro al contrario la gente se ha endeudado la gente durante años y años ha comprado a plazos ha querido una nueva lavadora un nuevo televisor un nuevo no sé qué ha pagado en cómodos plazos de 24 meses dudo muchísimo que la gente ahora se comprometa a pagar algo en los próximos 24 meses ¿por qué? porque no sabe qué pasará dentro de 24 meses no sabe si lo podrá pagar y sobre todo en compras importantes como un piso o como un automóvil que son las dos compras más importantes que hace cualquier familia en su vida ¿quién ahora se va a comprometer a pagar una hipoteca si no sabe si va a tener trabajo dentro de un año o de dos por tanto todo se va a ralentizar y bueno y las empresas por otra parte han de encontrar la forma de poder seguir vendiendo porque si todo el mundo deja de comprar bueno cerramos el mundo cerramos el mundo el mundo del comer yo pienso que algo tiene que haber a lo mejor a lo mejor lo que dicen los americanos de back to the basics volver a lo básico a lo mejor todo el mundo debe ser un poco más prudente todo el mundo debe ganar un poquito menos a lo mejor hay que vender productos y hay que reducir un poco su precio de venta al público para que la gente llegue a poderlos comprar a lo mejor las empresas se han de conformar con un margen un poco más pequeño a lo mejor el comerciante se ha de conformar con un margen más pequeño hay cosas por ejemplo de los márgenes antes eran monumentales monumentales es decir que un producto a lo mejor costaba en China pues uno un euro por utilizar una moneda y se acaba vendiendo en Nueva York por diez hombre no está muy bien puede ser que haya dos o tres intermediarios que ganen tres euros cada uno por ese producto que en origen ha costado un euro pues a lo mejor a lo mejor ese producto de un euro se tiene que vender por dos y no más y los intermediarios se han de conformar a repartirse este otro euro pero no sé cambios se van a producir yo creo que que el propio capitalismo va a tener que evolucionar hacia un capitalismo más solidario más más poco más pobre un poco más comprensivo que el el capitalismo salvaje al que se ha llegado en algunos momentos y en algunas situaciones sin duda veremos como esto evoluciona en todo caso también hay que hay que conservar el optimismo hay que mirar la parte de lo que nos queda y sobre todo intentar como tú decías construir una una forma de consumir un capitalismo pues mucho más consciente y más basado pues en en las personas y y en los conceptos de ir más allá del beneficio puro a mí para para terminar el otro día te preguntábamos quién o qué te inspira y yo quiero en este caso hacer una pregunta un poco egoísta pero que me encantará oír tu respuesta a ver a mí yo tengo que decir que a mí me inspira Luis Basar y eres un referente ya lo has sido en el mundo de la publicidad yo que soy ingeniero pero que que me he ido a la publicidad más de más online digamos más más de internet desde hace más de 20 años pero siempre te he tenido como un referente y luego evidentemente David Ogilvy ¿no? que del cual has podido trabajar y ir codo a codo hay otro más que te quiero mencionar que no sé supongo que Claude Hopkins también para mí ha sido un referente de la publicidad me gustaría escuchar de los tres que he dicho que para mí sois básicos ¿quién añadirías a esta lista que digas oye para mí alguien que ha sido un referente que tiene una obra que realmente vale la pena seguir o compartido conocimiento ¿quién pondrías en esta lista? Muchos muchos primero solamente de los que no has mencionado Bill Berdbach el que fundó BBDO y BDB BDB y BBDO que se asoció finalmente a BBDO Bill Berdbach fue el publicitario creativo y también presidente de su empresa que lanzó Volkswagen en Estados Unidos y consiguió que la gente se enamorara de un coche pequeño y feo cuando en Estados Unidos tenían cochazos inmensos y algunos realmente muy bonitos pero pero bueno tuvo la inmensa cierto de poner de moda pues el un coche que ahorraba gasolina y un coche que se aparcaba bastante pero no solo estas hizo campañas absolutamente extraordinarias y y otros que yo he conocido personalmente creo que un talento enorme era Jacques Seguela o es porque sigue vivo el publicitario de París tuvo su propia agencia de publicidad y hizo campañas absolutamente extraordinarias entre otras la de Mitterrand al que ayudó a convertirse en presidente de Francia pero sin ir tan lejos yo quisiera mencionar también algunos publicitarios de España que han sido absolutos referentes y que han sido competidores míos pero que han tenido un talento monumental acaba de fallecer Salvador Pedreño que tuvo una agencia con Luis Casadevay y fueron seguramente la agencia más premiada de los años 80 hicieron un trabajo extraordinario Salva Pedreño como investigador como hombre de marketing y Luis Casadevay como creativo yo aprovecho para homenajear a Salva que seguramente fue el hombre con más talento de marketing dentro del mundo de la de la publicidad pero también Joaquín Lorente un publicitario extraordinario un redactor magnífico que hizo campañas absolutamente brillantísimas como aquella antigua de las naranjas no tienen burbujas tiene naranjas tampoco es decir dentro de España ha habido publicitarios buenísimos Ricardo Pérez en Madrid que hacía unos eslogans absolutamente inolvidables claro calvo para el atún calvo es decir que te digo una cosa si hubiéramos sido más valientes y yo me incluyo si nuestras empresas también hubieran sido más valientes las empresas españolas si los españoles que hemos sido capaces de estar en Sudamérica como Telefónica o Santander o Repsol o otras compañías hubieran confiado más en los publicitarios de aquí nos hubiéramos convertido nosotros en multinacionales yo siguiendo a Telefónica o siguiendo al Santander o siguiendo a cualquier otro cliente yo hubiera abierto empresas mías en Sudamérica o Centroamérica o en Miami donde hubiera sido necesario ¿por qué las multinacionales americanas lo son? ¿por qué se hicieron tan famosos? ¿por qué siguieron a sus clientes? ¿por qué McCann Erickson se convirtió en la primera multinacional del mundo hace muchos años? porque a medida que Coca-Cola iba abriendo Coca-Colas en diferentes partes del mundo McCann iba detrás de Coca-Cola y abría también su agencia de publicidad en los países donde Coca-Cola estaba entonces nosotros la pena es que los publicitarios españoles que honestamente os digo que tienen más talento que la mayor parte de publicitarios del mundo o que lo han demostrado por lo menos si lo tienen o no pero que han demostrado tener un talento extraordinario ¿por qué no hemos sido multinacionales? ¿por qué no hemos sido tan famosos como los David o Bilby o como los Bill Berbac o como los Todd Hopkins o como los Pierre Martineau o Jacques Seguela porque nuestros clientes no han ido fuera o no han confiado en sus agencias de publicidad de aquí cuando iban fuera mira mira si España era buena en publicidad que en los años 70 y 80 que es cuando mi agencia tuvo el desarrollo más importante cuando yo volví de América y había aprendido realmente a hacer televisión teníamos en cifras relativas ganábamos más premios que en ningún otro país del mundo yo me acuerdo un año que Estados Unidos ganó 50 leones que Inglaterra ganó me parece que 25 y que España ganó 17 pero es que Estados Unidos es 7 veces mayor que España en publicidad por lo tanto hubiera tenido que ganar 7 veces 17 hubiera tenido que ganar pues ciento y pico de leones y ganó 50 o Inglaterra que es como 4 veces o era como 4 veces España hubiera tenido que ganar 60 y pico de leones si nosotros ganábamos 27 y solo ganaron 25 es decir en cifras absolutas fuimos el tercer país mejor del mundo y en cifras relativas el primero por el volumen de nuestra publicidad fuimos el primer país del mundo eso que quiere decir pues que agencias como Contrapunto como Casa de Bail Pedreño como bueno tantas otras demostraron un talento que si hubieran nacido en Nueva York hoy serían el nombre de las grandes grandes multinacionales que maravilla las experiencias y vivencias de nuestro invidado Luis Basat que pues también refleja en Sueña como Luther King habla como Obama manda sin mandar y sé tú mismo su nuevo libro una obra en el que pues tú mismo Luis has dicho pues que no es un libro de memorias ni es un tratado científico ni tampoco una colección de consejos para la vida práctica pero que tiene un poco de todo tiene muchas de esas cosas y también de otras 270 páginas maravillosas con las que soñar y también pues disfrutar y también compartir los valores que construyen la personalidad y también las personas de las que puedes aprender un poco como todos estos grandes profesionales de la publicidad que has mencionado Luis te agradecemos muchísimo que nos hayas de nuevo cedido este espacio hoy si hemos podido hablar con muchísima más tranquilidad el podcast se ha alargado y nosotros estamos más que felices desearte toda la suerte en el mundo que todo esto pase rápido y que tú los tuyos pues evidentemente lo paséis de la mejor manera muchísimas gracias y que nos puede gustar un abrazo de verdad pronto creo que será el mejor regalo de cumpleaños de David yo creo exacto felicidades David otra vez muchas gracias David antes de terminar si te parece hacemos las conclusiones bueno yo me voy a quedar con dos ideas que ha compartido Luis que son muchas aparte obviamente de recomendaros leer el libro que vale la pena y seguro que vais a poder adquirir una cantidad increíble de conocimiento sería el mensaje que nos decía hasta el principio el manda sin mandar y es ponerte en el lugar de la otra persona y ver como qué le podemos decir para que le sea útil y esa persona quiera hacer esa acción que es la que queremos conseguir en conjunto y por último el mensaje que nos compartías del rabino que al final es haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti creo que esto es un principio de vida que tú has llevado siempre contigo y que bueno creo que el resto deberíamos tomar como ejemplo desde luego un directivo debe ser un buen pedagogo enseñar a hacer más que mandar a hacer una de las tantos consejos y tantas directrices o tantos tips que podemos encontrar en el último libro de nuestro invitado sueña como Luther King habla como Obama manda sin mandar y sé tú mismo Luis Basar muchísimas gracias de nuevo David Tomás cuídate recordarles a todos que esto es Lunes Inspiradores que ya vamos por la cuarta temporada que son muchísimos los capítulos y las profesionales y los profesionales que nos han acompañado de los cuales de todos hemos aprendido un poquito y que esperamos y deseamos que todos los que estéis escuchando os inspiren en estos días tan especiales que por lo que parecen se ve ahí una pequeña lucecita al final de este de este túnel sin duda de ciencia ficción que nos está tocando vivir pero que por desgracia es más que real en todo caso mucho ánimo a todos no olvidéis compartirnos comentar y también dar like a todas nuestras plataformas donde nos podéis encontrar en Spotify en iTunes también en Evox Spreaker y también en nuestro canal de Youtube muchísimas gracias a todos esto es Lunes Inspiradores suscríbete a nuestro canal de Youtube a nuestra cuenta de Evox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores